El coronavirus es una enfermedad y si no te quieres enfermar, ponete un barbijo, lavarte las manos, alcohol. El coronavirus es un virus que es muy contagioso. El coronavirus es un virus que se desparramó por todo el mundo y que viene del chico. Es un bicho como este globo, excepto que tiene muchos pinchos. El COVID es un virus hecho en China y se trasladó mundialmente. Es un nuevo virus de nueva generación formado en China. Un tipo de enfermedad está en todas las calles. Ando caminando por toda la calle, cada chico o chico que están caminando o niños se pueden enfermar. El coronavirus para mí es una enfermedad que la podemos evitar fácilmente quedándonos en la casa, ya que hay muchas personas que salen, pero podemos salir así por temas importantes. Se contagia cuando la gente estornuda o toca algo de la persona que está contagiada. Se contagia con la saliva y por eso tenemos que ser barbijo. No, que todo el mundo está cerca de él o tosir el niño. Por estar muy cerca de otra persona sin los cuidados necesarios, sin barbijo, sin alcohol, sin guantes. No te pones un barbijo, no te lavas las manos sucias, no te pones alcohol y te toca con la mano sucia la cara, los ojos, la nariz y la boca. Si vos estás lejos y tenés las distancias de 5 metros, bueno, no se contagia tanto porque, bueno, es como más difícil de que se contagie. Se contagia a través de la boca, la nariz y los ojos. Si vos estás enfermo y le estornudas a alguien en la cara, ya se contagia el coronavirus. Comer muy saludable, respetar el protocolo y tomar muchas vitaminas. No salir de casa, lavarnos las manos y también usar más barbijo. Debes llevar alcohol para cada vez que vas a un lugar, cada vez que te abres. Muy bien, así vamos a evitar el coronavirus. Quedándonos en casa, no saliendo mucho, usando barbijo, usando máscaras, el distanciamiento. Usar barbijo, lavarse las manos, no tocarse la cara. Cuando salimos, llevar alcohol, barbijo y guantes y quedarse en casa el mayor tiempo posible. Podemos decirle a nuestros padres, convencerlos de que, bueno, de que no salgan y se queden en la casa. Entonces, eso ayudaría mucho para que el coronavirus no se extienda tanto por la población. Para mí se cuida mucho porque cuando salimos a la calle, vemos gente que se lava las manos también, que usa barbijo. Yo vi, cuando dejó mi casa, veo mucha gente, varios autos. Y para mí nos estamos cuidando muy bien, ya que, bueno, estamos cerca y hay muchos casos. Yo pienso que la gente se cuida mucho. Más o menos. Sí. Porque ayudo a mi mamá a cocinar, este, bueno, ando en bici y duermo, me quedo hasta tarde durmiendo. A mí me encanta la cuarentena. Me gusta no ir todos los días al colegio quedándome en mi casa, aunque también extraño a mis amigas y a mis amigos, obvio. No, porque ya quiero ir al colegio y ir con mis amigos a jugar un minuto. No me está gustando ahora porque ya extraño mucho a mis amigos y ya quiero volver a la escuela. No me gusta estar en cuarentena porque no puedo ver mis maestras, mis amigas y mis amigos.